La conformación de una alianza tripartita Corfo, Sofisa e Inacap dio la partida a un concurso nacional para que emprendedores, empresas, personas naturales y jurídicas puedan presentar ideas o proyectos destinados a resolver el problema que en la región generan los desechos textiles y neumáticos. La iniciativa se denomina Desafío Innova Circular y es parte del Hub Tarabacá y tiene como finalidad motivar y atraer, seleccionar y apoyar emprendimientos destinados a resolver este problema regional y estará abierto desde el 1 al 26 de agosto. Básicamente buscamos solucionar un problema, el cual es la existencia de estos residuos a través de ideas que puedan generar una solución en el tema textil y en el tema neumático que es básicamente el problema que hemos detectado y que podríamos aportar a la solución con esto. Sin duda, por la cuantía y función que representa, la zona franca es uno de los factores que genera estos residuos. Me parece que es muy innovador, es inédito en la región y la verdad es que estamos muy contentos de poder hacerlo. Nosotros estamos trabajando con nuestros usuarios desde el año pasado con esta situación y la verdad es que creemos que esto es finalmente el producto que logramos armar para poder salir a buscar estas soluciones y poder entregarle a la comunidad una propuesta innovadora y que además va a aprovechar los problemas de algunos para transformar en las oportunidades de otros. Esta iniciativa está enmarcada en la ley de responsabilidad empresarial cuya normativa está en vigencia. Esperamos que de aquí a fin de año, porque se está trabajando en el Ministerio, en el decreto que va a regular cuánto de los residuos que producen estos productores de neumáticos son los que ellos deben revalorizar. Y por valorización entendemos la reutilización de los mismos. Entonces una vez que estos decretos ya estén vigentes, se va a poder trabajar con cifras ciertas de cuánto es lo que efectivamente es lo que la obligación de estos productores debe poder reutilizar. La iniciativa de este concurso partió del Hub Tarapacá y pretende aportar a la solución de la contaminación de residuos textiles y neumáticos. En este caso se está materializando la triple hélice que está sector privado, la academia y las empresas públicas. En ese sentido creo que abordarlo estos desafíos, en los cuales se busca una solución a una problemática que es la gestión de residuos en los usuarios de Zona Franca, creo que nos va a permitir a nosotros mostrar las capacidades instaladas al interior de nuestra organización y poder abordarlo con una solución y acompañamiento a los emprendedores que surjan de este desafío. Las postulaciones para este concurso estarán abiertas desde el 1 al 26 de agosto en la página web www.haptarapacá.cl existiendo la alternativa de financiamiento desde los programas de prototipo circular y emprendimiento de Corfo. www.haptarapacá.cl www.haptarapacá.cl